... Bueno, sí, contento porque desde Córdoba, la verdad que este congreso lo esperábamos hace tiempo, que Aprecid pueda volver a casa, acá nació Aprecid, y nosotros un poco teníamos esa nostalgia de no tener en nuestra querida Córdoba un congreso, por eso que hemos trabajado mucho para que pudiera volver, aunque sea, por un tiempo a Córdoba, porque también era un reconocimiento a nuestros pioneros, a aquellos que empezaron con esta idea, con esta visión, y que hoy aparece esta asociación tan grande, tan prestigiosa, tan reconocida, así que eso nos habilita hoy a estar contentos, alegres, a compartir con otros colegas de otras provincias hermanas, esta misma idea, y fundamentalmente con los productores agropecuarios, que ven en esta instancia, en este espacio de participación de diálogo, la posibilidad de discutir durante 3 días las cosas que pasan al sector agropecuario. Bueno, y qué bueno poder mostrar lo que Córdoba hace, el gobernador esta mañana dijo 6 o 7 puntos clave, entre ellos los de las buenas prácticas, los de los caminos, y cuestiones que Córdoba está haciendo junto a los productores que no la pasaron bien con la inundación, pero que se recuperan. Claro, y eso es lo que nosotros queremos destacar, una agenda proactiva, una agenda vinculada a la conservación de los recursos, cuando hablamos de buenas prácticas como programa estratégico, pero también todo el programa de conservación de suelos, el programa de la gestión integrada de cuencas, la ley agroforestal que se pone en marcha este año, ya con la necesaria obligación del productor de hacer la declaración jurada y presentar los proyectos respectivos, con el tema de todo lo que significa la ejecución de los gasoductos troncales y la fibra óptica que genera conectividad a través de internet en prácticamente todo el territorio de la provincia, y con esta un poco creación que hemos planteado en los últimos tiempos de este programa de caminos rurales pavimentados, a partir de la inquietud y la sugerencia de los mismos productores. Creo que son una agenda interesante que genera obviamente mucho contagio, que es compartida por otras provincias y bienvenido sea, porque nosotros en Córdoba lo que hicimos fue animarnos a poner en agenda pública y en políticas públicas las cuestiones que las entidades y los productores nos estaban reclamando. Y siguen los eventos porque en esta ocasión también se va a presentar el Congreso de Aviación Agrícola que se va a realizar en Villa María, todos sabemos del rol importante que juegan los aeroaplicadores. Sí, la verdad que también tener un evento de esta naturaleza en Córdoba nos pone muy contentos, nosotros le estamos apoyando, se hace en un lugar estratégico en nuestra provincia como en Villa María, va a ser un fin de semana obviamente de mucha participación, discusión en algo tan importante como es la aplicación en fitosanitarios y todo el tema de lo que significa la aplicación aérea tiene obviamente un lugar muy destacado. Así que, bueno, bienvenido sea que en Córdoba podamos protagonizar estos eventos, nosotros siempre decimos, tenemos la puerta abierta para acompañar estas inquietudes, más allá de que es un Congreso Internacional que se haga en Córdoba para nosotros es fundamental, así que nos hemos puesto de acuerdo tanto con la gente de Córdoba como con la Asociación Nacional para hacer este evento a nivel internacional.